Me acerqué a este taller principalmente para, digamos, que el próximo año, cuando me vaya a estudiar algún tipo de ingeniería, no me fuera tan duro, digamos, el comienzo, el primer cuatrimestre, no me fuera, digamos, tan duro comenzarlo, porque yo vengo de un colegio de que es prácticamente toda economía y todas estas cosas, digamos, como que cuestan un poco más. Viniste a las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas, ¿qué carrera de las ingenierías te gusta? Sí, vine en las dos jornadas, vine el anteaño anterior y este año, y a mí el tipo de ingeniería que más me agrada, digamos, es más mecánica y un poco de telecomunicaciones, y más o menos así buscando, ya encontré, digamos, mecatrónica, ingeniería mecatrónica. ¿Y qué expectativas tenés para el año que viene, para tu ingreso a la universidad? ¿Y qué va a ser una etapa que, digamos, me va a marcar para toda mi vida? Me han dicho mucho de que es una etapa muy linda, que voy a ser, digamos, verdaderos amigos, dicen, y que la voy a pasar mal. Me enteré del taller porque vine a la JUPA, y como estaba interesada en la carrera de ingeniería, bueno, fui justamente a ver de qué se trataba, y me decidí finalmente por ingeniería química, así que, bueno, estoy viniendo para ver un poco de qué se tratan los temas, e ir interiorizándome en la carrera que quiero seguir. ¿Te sirvió haber venido a las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas? Sí, me sirvió mucho porque estaba en otra carrera totalmente distinta, estaba en profesor de matemáticas yo, y al venir a esta carrera con los alumnos que están cursando y con los profesores, como que me convencieron, así que, bueno, estamos acá. ¿Y cómo estás palpitando tu ingreso a la universidad el año que viene? La verdad que muy bien, me daba mucho miedo al principio cómo iban a ser las cosas, todo, pero gracias a los cuadernillos y, bueno, a estos cursos que estamos viniendo con los profesores, me está yendo muy bien por suerte, y, bueno, estoy entrando en todo este nuevo mundo de la universidad.